La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinea.com Muy buenos días, para que no digan que no se les informó. Repasemos lo que estuvo ocurriendo a nivel nacional y más allá de Davos, no sin dejar de conocer cómo vendieron México los gobernadores asistentes al Foro Económico Mundial y el interés que generaron, debemos decir. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Trenes, un Pemex Proa, Iberdrola. Vamos por partes. México vivió una semana muy movida y en asuntos clave en términos económicos y de desarrollo del país. Empecemos por el plazo que venció esta semana, el 15 de enero, el día que el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó como el último para que Grupo México Transportes y Canadian Pacific Kansas City, las dos concesionarias de vías ferroviarias, dijeran si le dan vuelo o no a la idea de hacerle cancha a los trenes de pasajeros. Por lo que pudimos ver es que sí hay disposición, pero los detalles se mantienen en completa secrecía por ahora. Las empresas no han querido comentar al respecto, sin embargo, el gobierno mexicano adelantó el 18 de enero que las propuestas ya están en la mesa. Serían en total cinco por parte de empresas, entre las que figurarían estas dos. Por ahora, el presidente logró aplicar nuevamente su táctica más usual de negociación, que es la de advertir dejarlos fuera del juego en caso de no aceptar. En otras palabras, otorgar los títulos de concesión a la Secretaría de la Defensa o Marina, actualmente responsables de operar el Tren Maya y el Transísmico. Recuerden ustedes que se propusieron siete rutas a lo largo de todo el país, pero lo que pudo dejar ver el gobierno, el mayor interés en esas propuestas, se reflejó para las del Centro y Bajío de México. La continuidad a este tema, independientemente del tiempo que le quede al presidente, ya estaría asegurada en caso de ganar Claudia Sheinbaum las elecciones federales del 2 de junio, quien por cierto no perdió ni una pizca de oportunidad para hablar de esto en el Monumento a la Revolución este jueves en Ciudad de México, tras su cierre de precampaña. Ahora hablemos de una palabra Frankenstein, que apenas se pronunció, desató la conversación. Imagínense un Fobaproa, pero con Pemex. Para quienes no sepan lo que es el Fobaproa, los felicito, son muy jóvenes. Los millennials pueden estar más familiarizados porque les tocó a sus padres. Rápidamente, el Fobaproa se creó en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como una manera de prevenir ante alguna crisis financiera. La deuda privada de la banca pasaría a ser pública. Y la crisis pues sí llegó, en el 94 con el presidente Zedillo. El gobierno terminó comprando la deuda de los bancos y con un alto costo a la sociedad. Bueno, en una de las mesas de diálogo organizadas por el equipo de la precandidata Claudia Sheinbaum, un consejero independiente de Pemex, Lorenzo Meyer Falcón, sugirió, desde su opinión muy personal, que la deuda de Pemex debería volverse pública, a sabiendas de que sus palabras serían controvertidas. Fue solo una sugerencia, pero que revolvió uno que otro estómago y ocasionó déjavuz, pero Lorenzo Meyer Falcón considera importante analizarlo. Además, también considerando el círculo tan vicioso en el que se encuentra Pemex. Y en otros asuntos energéticos, Iberdrola. La venta de las 13 plantas eléctricas al gobierno no se ha concretado, como todos apuntaban que ocurriría a finales de 2023. Sin embargo, el caso hoy por hoy está siendo analizado de manera muy meticulosa, hasta donde sabemos, desde la COFESE, que es el regulador antimonopolio mexicano. Hay fecha límite. En los próximos 60 días hábiles, la compra debe ser aprobada o desechada. Acciones y reacciones. La que anduvo muy activa fue la Secretaría de Hacienda, presumiendo que México llevó a cabo ahora una operación de refinanciamiento de deuda en pesos mexicanos. 110 mil millones, una recompra a tasas de interés de mercado de CETES y Bondes F, con vencimientos este 2024, lo que permitiría liberar recursos. También rumbo a la transición de gobierno que se viene después de las elecciones del 2 de junio. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dijo que el refinanciamiento realizado era de los más importantes en el mercado local. La razón de Hacienda de hacerlo en el mercado local, según explica en su plan anual de financiamiento, es reducir la exposición a la deuda externa para blindar el portafolio de deuda ante posibles episodios de volatilidad. Quieren reducir la deuda externa del 22.7% al 15.3% este año. Y bueno, siguiendo esta noticia, los mercados mundiales de bonos de cualquier forma no se relegan, porque por segunda vez en los 15 días que van del año, México vuelve. Bloomberg reportó que el país recurrirá a la venta de deuda sostenible denominada en euros, 2 mil millones en notas soberanas sostenibles, según personas familiarizadas con el plan. La primera vez que México lo hizo fue apenas entrandito el año nuevo, el 2 de enero. México recaudó 7 mil 500 millones de dólares, en ese entonces con la venta de bonos globales en dólares con vencimiento a 5, 12 y 30 años. Según Bloomberg, fue la mayor operación que se ha registrado en el país. Y no olvidemos el contexto. El presidente López Obrador está aumentando significativamente el gasto en este su último año del sexenio, dejando atrás su lema de austeridad y que, por cierto, sí quiere regresar a él. En estos días estuvo dejando ver que era necesario y nuevamente apuntó a los órganos autónomos para obtener de ahí lo que buscaría para sostener su propuesta, aún no muy clara, de reformar las pensiones. Y sobre ese tema, no es que uno no lo quiera abordar, pero mejor esperemos al 5 de febrero, cuando se presente la propuesta de reforma, y sepamos realmente de qué se trata, sin especular. Temporada de reportes Hablemos de Banorte y la RappiCard, que como saben, fue con la que empezó a probar las mieles de los bancos digitales. Resulta que la integración de esta alianza estratégica al consolidado de este grupo financiero provocó que la morosidad en el segmento de tarjetas de crédito del banco se elevara. Hoy su índice de morosidad es de 3.3%. Si no se añadiera la RappiCard, entonces este índice sería del 3%, pero de cualquier forma, comparado con el año pasado, el índice es superior al 2.4% que tenía. Pero esto es solo en el segmento de tarjetas de crédito, porque su índice de morosidad total de todo el grupo financiero Banorte es de 1%. Pero bueno, dato curioso. CRIP Crédito Midiendo el pulso a Bitcoin, el jueves 18 de enero cayó a su nivel más bajo desde que Estados Unidos aprobó esos 11 ETFs para invertir en la criptomoneda. O sea, desde la semana pasada. Muy poco le duró la fiesta, si solo consideramos este periodo, pero las expectativas en torno al impulso que vea este activo digital sigue siendo optimista, se les advirtió. Había que esperar a que bajara el furor para ver realmente cómo se comportaba la criptomoneda. Bitcoin estuvo cayendo hasta un 3%, a 41,341 dólares y ha bajado casi un 10% desde que la SEC dio luz verde a los ETF. Ahora, entre estos fondos cotizados en bolsa, sí sigue la fiesta, especialmente con BlackRock. El iShares Bitcoin Trust, o el iBit, superó los mil millones de dólares en posiciones de inversionistas. Y esto lo convierte en el primero de este grupo de 11 ETF en superar la barrera. En esta carrera, Fidelity le pisa los talones a BlackRock, pero como sabíamos, ya tenía ventaja. Así que, bueno, BlackRock y Fidelity están liderando el ánimo, siendo las dos gestoras que han recibido el 68% de todas las entradas de inversionistas y hoy suman casi 2 mil millones de dólares juntos. Desde Davos. Reflexiones. Último día de la semana que nos acompaña Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, un invitado de lujo, que aceptó participar para darles a ustedes, queridos escuchas, todo lo que no suele verse ni escucharse en el marco de estos eventos de talla mundial, como lo es el Foro Económico Mundial en Suiza. Enrique, te saludo con mucho gusto y para cerrar con broche de oro, cuéntanos, ¿qué tal estuvo ese panel que tuviste oportunidad de moderar respecto a la estrategia México y los tres gobernadores mexicanos que participaron? Marina del Pilar, de Baja California, Alfonso Durazo, de Sonora y Mauricio Vila, de Yucatán. Escuché por ahí que México captó la atención de decenas de CIOs, aún sin un jefe de Estado. Pues sí, Jimena, se llevó a cabo este panel que ya habíamos aquí platicado que se iba a llevar a cabo con los tres gobernadores, un subsecretario de Cancillería y es de estas sesiones que hacen aquí en el Foro Económico Mundial que les llaman Country Strategy Session, ¿no? Es una estrategia del país invitado. Entonces se invitan, es un salón pequeño, se invitan a 50, 60 CEOs y es en formato panel. Yo lo que hice como moderador es que yo quería contar la historia de cuál es el rol que México está jugando hoy ante esta relocalización de cadenas de suministro, ante el contexto de la geopolítica. Comencé diciendo, creemos que hay un momento mexicano, ¿no? Ha habido varios momentos mexicanos en la historia, al menos en nuestra historia reciente, y uno de ellos fue la firma del Tratado de Libre Comercio, esa apertura al mundo, un segundo momento mexicano, aquellas reestructuras, reformas que se hicieron hace una década apenas, y ese tercer momento mexicano. Ahora, los dos pasados momentos creo que nos quedamos a deber, digamos, ¿no? La sociedad, el gobierno, el sector privado quedó a deber en México. y se nos presentó esta gran oportunidad de un tercer momento mexicano, que además, no es algo que nosotros necesariamente hayamos salido a buscar, sino que se nos fueron acomodando todas las estrellas, desde, pues, el tema de la guerra comercial, Estados Unidos con China, ahora algunos otros conflictos que también llevan a México a ser un gran, gran plataforma de manufacturas, se nos pone también, pues, una, una post pandemia que nos permite sacar provecho de muchos temas tecnológicos, las transformaciones tecnológicas también nos benefician, puesto que somos un hub productor de vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, bueno, este tercer momento, yo quería contar esa historia y ese rol que estamos jugando. Y entonces, le pregunté a los tres gobernadores y al subsecretario que fuéramos discutiendo cada uno de los factores que nosotros siempre decimos que México, que son estos factores por los que México tiene una gran oportunidad. Talento, infraestructura, la logística con Estados Unidos, los tratados institucionales que tenemos y no solamente los tratados, sino otras instituciones con las que, con las que nos relacionamos con el mundo. Evidentemente, los valores democráticos que tenemos. En fin, una serie de factores que fuimos uno a uno y los fuimos abordando pues desde ciertas perspectivas. Obviamente, el gobernador de Yucatán habló de esta nueva logística con el Puerto Progreso, con el Tren Maya, con el Transísmico que puede conectar con el Tren Maya y con una salida hacia el este de los Estados Unidos. Un mercado pues no poco explorado, pero poco explorado por la vía marítima, casi todo lo exportamos vía terrestre. El gobernador Durazo pues abordó mucho la parte minera, obviamente la frontera, abordó mucho su plan sonora con energías renovables, abordó mucho también el tema del talento y educación. La gobernadora Marina del Pilar habló mucho también de esta cultura binacional, bicultural, el tema de las manufacturas y la diversidad de las industrias que tiene el Estado de Baja California y en general México. Se habló mucho de cómo México se ha transformado en los últimos años, últimas décadas, a partir de la firma del NAFTA en un país, en una plataforma exportadora multiindustria. No tenemos una concentración y una dependencia muy alta de una industria como lo teníamos en esas épocas del petróleo y de sus derivados. Entonces, pues fuimos contando esa historia a partir de los factores. El subsecretario habló también mucho de la parte institucional, de la parte más macroeconómica, de la fortaleza del peso hoy en día, de la baja inflación que se tiene en México. Vaya, y de otros datos, evidentemente, también lo hemos hablado aquí, una muy baja tasa de desempleo, aunque también lo hemos dicho, quizá no comparable al mismo sentido que Estados Unidos por la informalidad que existe en México. Pero bueno, fuimos contando una historia pues muy positiva de lo que vemos, de las reinversiones que están llegando, de los nuevos inversiones, de los greenfields. Se habló también de venture capital y de muchas startups que han salido muy adelante, que se han convertido incluso en unicornios en México. Te contó toda esa historia, esa fue la primera parte de la sesión. La segunda parte y uno de los objetivos más grandes de ese tipo de sesiones de estrategias a escuchar a los empresarios. El salón repleto, Jimena, que es algo, y la misma gente del foro te lo dice, es algo raro para un país latinoamericano en donde no está su jefe de Estado, incluso, pues no estaba la canciller tampoco, no pudo venir. Entonces, con tres gobernadores, la verdad es que fue muy atractivo para que 50 CEOs del mayor nivel internacionales, muchos de ellos ya con muchas inversiones en México, desde el sector de cerveza, el banco más grande de México estaba el CEO por ahí, sector de energías, sector de manufacturas, sector digital, de cybersecurity, de software, había muchos, bueno, estaba también el alcalde de Dallas, había algunas figuras también públicas, y se habló mucho también de semiconductores, de hecho, ese fue un comentario en particular del alcalde de Dallas, de cómo podemos trabajar con las universidades tejanas para fortalecer el talento mexicano en materia de semiconductores y sacar provecho de eso. Entonces, esa fue la sesión, me parece que fue una sesión muy positiva, por ahí estarán viendo a los tres gobernadores, al subsecretario y a mí mismo, pues un poco postear sobre esto y sobre el éxito de esa promoción pues de México, hay que decirlo, se sumaron, nos sumamos tanto pues gobernadores del partido actual como de oposición y como decimos, pues acá afuera todos somos un mismo equipo. El último sorbo. Último sorbo con sabor a chocolate caliente de Suiza, mientras curiosos que somos todos nos cuentas, Enrique, pues qué preguntaron los CEO a los gobernadores, porque como vemos en las imágenes, si es que nos acompañan en video, había micrófonos disponibles para abrir la conversación. Jimena, por los principales temas de los empresarios, un poco las preguntas que nos hicieron al panel, los comentarios que le hacen al panel, pues el tema eléctrico, el tema del grid, de la conexión eléctrica, no tanto de la generación, sino de la distribución de la energía, obviamente planteada como una preocupación y planteada desde un punto de vista de si los panelistas veían algún posible avance en la próxima administración, gane quien gane, de existir esa posibilidad o esa apertura para mayor inversión privada. También hubo una pregunta muy puntual sobre la parte minera, una gran empresa que quiere hacer una inversión muy grande en el país, hizo una pregunta sobre el sector minero, sobre algunos temas regulatorios muy específicos que se contestaron en el panel. Se habló también de la inseguridad o de la seguridad, se dieron muchos datos, se habló, me parece, con mucha franqueza, pero con un espíritu también muy optimista, también muy optimista de inversiones que llegan, inversión extranjera que llega y la certidumbre con la que puede contar en el país. Se habló mucho de talento, de semiconductores, se habló mucho también de la calidad del empleado o empleada mexicana, se habló también de la participación de la mujer en más labores de manufactura como una práctica, como un efecto probablemente por la pandemia o post-pandemia en donde hubo una necesidad de muchas de las plantas de atraer y de retener talento. Entonces, bueno, esos fueron los comentarios y en esas temáticas estuvieron enfocadas las preguntas de los empresarios. Me parece que se contestaron todas bien, de manera correcta, con datos, con mucha sinceridad, con mucha transparencia y creo que eso los empresarios lo hablan mucho, perdón, lo agradecen mucho. Estoy de acuerdo en que pocas veces pueden reunirse tantos tomadores de decisiones del sector público y privado en un mismo lugar. Jimena, pues muchas gracias por haberme acompañado a Davos y por haberme dado esta oportunidad, este espacio para estar compartiendo con ustedes reflexiones y un poco de lo que pasó por acá en Davos, tanto en la parte política, económica, financiera y algunos temitas ahí también pues interesantes para tu audiencia. Mil gracias y bueno, pues a escuchar siempre el podcast La Estrategia del Día. A escucharlo siempre, por supuesto que sí, aquí tuviste a toda la audiencia expectante a tus comentarios desde Davos. Gracias Enrique Perret, director de US Mexico Foundation o arroba US Mexico Found en X antes Twitter por tu análisis, tu información de primera mano, estoy segura nos volveremos a escuchar muy pronto. Y bueno, tan rápido llegó el fin de semana de nuevo y con ello nos despedimos de la tercera semana de enero. Lo mejor de la información económica y de negocios ya saben que está aquí, como bien lo dijo Enrique Perret, en La Estrategia del Día. Tuvieron que haber tenido su episodio favorito, ayúdenme a votar en la descripción del episodio. Estamos en X Twitter como arroba a la Estrategia MX o como arroba Jimena Tolama, en Instagram, más allá del micrófono como arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos. Ustedes y yo nos escuchamos en Lucas. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Gracias por ver el video.